Ayer te suené, temblando los dos en el gocín puro y estéril, y sobre tu cuerpo blando, mis labios sigan dejando huellas, señales, heridas, y tus palabras tan cidas, y las mías delirantes, de aquellos fredes instantes, que a bordo a ti no murió, sigue vivo. En la fría, ignorada caería, en mi corazón caos, y por ella desciendo, y no encontraré la salida, pues será toda mi vida esta angustia rebuscante, con la incertidumbre de mi muerte.